De nuevo como siempre hoy escucho nuestra música Buscando alguna excusa para verte Para cruzar a tu casa Esta parte de mi vida es nostalgia Y cuando veo ya estoy stalkeando cada foto Llamo de otro número pa' oír esa voz linda Y como es linda Esta parte de mi vida es recaída Recordo los varios lugares de fiestas con más Rolando besos aunque me haces falta Esta parte de mi vida es Mentira, yo estoy de gira más de cinco días Y aquí mi cama sigue igual a ti No está mi cuerpo encima de ella y parece que seguirá así Mentira, mi red social es toda una mentira Publico lo contrario de mi vida Como es posible me olvidaste en poco tiempo Yo sé que es mentira Mentira Recordo los varios lugares de fiestas privadas Regalando besos aunque me haces falta Y esta parte de mi vida es Mentira, yo estoy de gira más de cinco días Y aquí mi cama sigue igual a ti No está mi cuerpo encima de ella y parece que seguirá así Mentira, mi red social es toda una mentira Publico lo contrario de mi vida Como es posible me olvidaste en poco tiempo Yo sé que es mentira Mentira, yo estoy de gira más de cinco días Y aquí mi cama sigue igual a ti No está mi cuerpo encima de ella y parece que seguirá así Mentira, mi red social es toda una mentira Publico lo contrario de mi vida Como es posible me olvidaste en poco tiempo Yo sé que es mentira Mentira Enséñame qué hacer para no pensar Enséñame qué hacer para no llorar Enséñame qué hacer para dejarlo así Ya está Gracias